Pérgamo, amigo. Están los globos. Es una necrópolis. Una necrópolis. Estas son las ruinas que hay aquí, en Turquía. Anton, mira aquí, eh. Ciudad de la neópolis, Antigua, Turquía. Estos son los vestigios. Miren, ahí está el globo, sufriendo ahí con las... con las cosas, eh. Miren, ahí está la entrada. Y ahí ve el globo arriba, eh. Ahí va el globo ahora. Todo perfecto. Ahí andan todos los globos arriba. Ya anda subido la gente. Esto es la neópolis romana. Romana. Neópolis romana, Antigua, amigos. Miren. Miren qué preciosidad del lugar. Restos románicos. De la neópolis. Antigua. La ciudad estaba perfecta, pero... con el tiempo se destruyó. Allá quedaron los vestigios de esta hermosa ciudad. En la neópolis. Turquía. Un hermoso lugar digno de visitar. Mis queridos amigos. Estas son las amapolas del lugar. Las palmeritas. Fundada en el... en el 190 antes de Cristo. Esta ciudad que se llama Neópolis. En Turquía. Miren qué preciosidad del lugar. que andan los turistas. Estos son los restos antiguos de las... de las murallas. De el lugar. Queridos amigos. Construida por el rey de Pérgamo. Amigos. Aquí vamos al teatro. Aquí vamos al teatro. Museo. Estando globos, amigos. Vamos a ir al teatro ahora. a conocer el teatro románico. Vamos a ir al teatro. Vamos a ir al teatro románico. Aquí vamos a ir al teatro. Y vamos a ir al teatro. ahora